¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor En ti puedo confiar Bendito Jesús Hoy puedo escuchar Tu voz de sanidad Restaurando mi ser Bendito Jesús Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latín del corazón Bendito Jesús Bendito amor De mi Señor Tu gracia y favor Conmigo puedo ver Llenando hoy mi ser Bendito Jesús Y hoy mi voluntad Se rinde tu verdad Tu amor y tu bondad Bendito Jesús Bendito Jesús Mi deseo eres tú Mi momento de amor Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latín del corazón Bendito Jesús Bendito Jesús De mi Señor Sí, Señor Levanta tu corazón Dice nuestra tarde Precioso Jesús Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol Y el latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor 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 Bendito amor de mi Señor